Los perfiles para liderar proyectos digitales son relativamente complejos porque necesitan saber negocio digital, necesitan tener también una visión de empresa y sobre todo tener una capacidad de liderazgo de proyectos. Sientes la necesidad de hacer un máster en Digital Business en el momento que haces clic. El día que te das cuenta de que esto va en serio y no es ninguna broma y necesitas darle ese componente estratégico y sobre todo alinearlo con objetivos del negocio. Necesito estar en la cresta de la ola de lo digital que es lo que voy a necesitar para la transformación de mi empresa. EASY es la primera escuela y la mejor escuela dedicada a la formación y transformación de perfiles en el mundo digital. Había conocido a Rodrigo Miranda y a Nacho de Pinedo que para mí son como autoridades en el mundo del marketing digital. Pensé, bueno, si este es el mejor sitio para estar. Los profesores de Leasing son profesionales que son capaces de transmitir de una forma metodológica y con una gran calidad docente todos sus conocimientos. Aportan conocimiento práctico en realidad del mercado y sobre todo claves que finalmente el alumno se va a encontrar en su día a día futuro en una compañía convencional o en una startup que pueda montar. Y es capaz de transformar su mindset y su comportamiento para afrontar su dinámica de transformación profesional y personal dentro del mundo digital. ¿Por qué online? Por dos razones. Una por flexibilidad. No quería ni ligarme a una ciudad, no quería ligarme a un horario. Y por otro lado porque busca una experiencia realmente digital. Y el e-learning forma parte de esta experiencia. Soy CEO de Rustica y hoy me siento con mayor visión estratégica para poder abordar la transformación digital. Hoy soy CEO de Idilia con marcas tan queridas como Colacao y Nocilla. Y el Modi m'ha ayudado a conseguirlo.